hola a todos los que me están viendo desde youtube les mando un saludo y a los suscriptores del canal un saludo y a todos los que me han escrito en los comentarios y dándole me gusta a mis vídeos y en este vídeo vamos a ver el nuevo hábitat de las orejas rojas y tenemos este filtro que hice yo que el domingo este domingo de esta semana les haré un vídeo informativo sobre yo cómo hice este gran filtro y también les hablaré cómo hice el hábitat también haré unas partes mejoras por aquí y también explicaré cómo hice la zona seca todo esto y también saldrán las tortugas como siempre salen en todos mis vídeos allá va la otra esta es la gaviota así que prepárense para el sábado y domingo que les mandaré unos dos vídeos meramente muy informativos así que nos vemos pero antes de irme les invito a que se suscriban, le den like y comenten en la caja de comentarios lo que quieran comenten, comenten si quieren ver más tortugas, si no quieren ver más tortugas, si quieren que haga un hábitat nuevo, si no quieren que les mande esos dos vídeos que dice ahorita díganme, yo las leeré todos los que pueda, así que nos vemos en otro vídeo adiós a todos adiós a todos